El alcalde Quintin Soriano este fin de semana visitó la comunidad del Caracol de Linaca para dar por inaugurado el proyecto de electrificación. Caracol, Carrizalas, Lajitas y personas que nos acompañan en algunas comunidades, pero para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiendo nuevamente, gracias por sus palabras, gracias a Pedro Domínguez también, verdad por palabras que estas personas han venido acompañándonos a nosotros para llevar el mensaje también de aquí qué es lo que se ha hecho y para que la gente siga pagando impuestos. Venía comentando cuando nosotros hicimos esta carretera y hasta dónde llegamos nosotros la primera vez donde estaba el tractor y ahora cómo se mira pues una aldea que ha crecido, verdad, tiene su escuela, ella le decía, verdad, vamos a para el, quiero decirle para antes de que se me olvide, a la gente del Carrizal y a la gente de Las Lajitas que el día viernes de la próxima semana va a venir el ingeniero Osorio, es un ingeniero que va a venir para continuar con el proyecto de electrificación. Quiero decirle a estas comunidades y también hay una parte ahí que no se terminó aquí, que también él la va a venir a ver, lo mismo Guanacaste Grande, Las Mesas y Licanteño que son los otros proyectos que vamos a terminar. Quiero decirles que hay muchas necesidades, pero nos vamos a concentrar en la luz para la gente de Las Lajitas y de Las Lajitas. Verdad, o sea, a veces vienen más peticiones, pero yo quiero decirles que no solo es el Caracol Carrizal y Las Lajitas, hay cualquier cantidad de comunidades y barrios de la ciudad que estamos tratando de llevar el desarrollo. Los habitantes de este sector agradecieron el apoyo brindado por esta alcaldía, ya que tenían varios años esperando este proyecto. Aquí para hacer la inauguración y no solamente esto, sino que sabemos claramente que él a las comunidades ha ayudado con otras cuestiones, por ejemplo, con materiales, con dinero y eso es de agradecérselo a él, ¿verdad? Porque no se ha proyectado solamente con proyectos así, sino que con ayudas personales también. Él ha sido un corazón limpio y de todo lo que ha dicho él, pues ahí va al pie a la letra. Mire, llevamos cuatro proyectos ya. Mire, primero empezamos con la carretera, porque la carretera lo primero que se puede hacer va, después lo hizo, después hizo la letrina, dos proyectos, va a la escuela, vamos con la luz ahorita, llevamos cuatro y Chuluteca quiere más y nosotros queremos más también, han hecho los cuatro, está cumplido, ahora vamos a ver qué le planteamos ahora, pero ahorita lo vamos a ver, que descanse, porque... Y Quintín, ¿por qué vive esta comunidad? No, es que como usted sabe que aquí le tiene amor Quintín a estos cerros que hemos abandonado nosotros aquí, mire, mire aquí como estamos en estos montes, aquí, aquí cuando teníamos acceso a carreteras, nosotros ahora cualquier cosita la comemos aquí, pasan los carros, vendiendo cualquier cosa, ahora estamos contentos y emocionados porque Quintín es el único que se ha acordado de nosotros aquí en estos montes, nunca, solo lo decían, venían, le vamos a la carretera, primero Dios, primero Dios, no, no creemos en nadie, solo es en Quintín que creemos nosotros. De igual manera en esta comunidad se han realizado proyectos de apertura de carreteras, proyectos de letrinización y la construcción de una escuela. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solange Herrera.